Muy buenas a todos y sean bienvenidos a un nuevo video de Pokémon Masters X Como todos los lunes tenemos Liga Pokémon o combates de campeones como le quieran llamar Bien, y ya estamos en la tercera semana de canto Ok, vamos a hacer los 10.000 puntos Como siempre les digo, solamente que esta vez al inicio del video Para cualquier persona que esté nuevo en el juego y recién ha desbloqueado el modo Elite Lo más importante es que obtengan los 3.900 puntos El resto son premios extras, bien, piensen en ellos como premios extras Lo importantísimo es que logren los 3.900 puntos, bien Para que se lleven estos billetes potenciadores que después pueden transformar en potenciadores de 5 estrellas Para colocarles a sus Pokémon y darles el modo X Los soportes X hacen que ustedes hagan más daño Los sabotajes X hacen que ellos mismos cuando golpeen hagan más daño Y los pegadores X hacen que su compi pegue en área Es decir, que le pegue a los 3 Pokémon que van a enfrentar en algunos combates Bien, habiendo explicado esto, vamos por el primero ¿Qué es lo que nos dice? Primera ronda dice Se aumenta la potencia de los ataques físicos Y en la ronda número 2 Vamos a hacer más daño cada vez que hagamos el compi Perfecto Eso quiere decir que En primer lugar vamos a ir con eléctrico ¿Correcto? Porque en realidad de estos 4 que tengo aquí El único con el que voy a pegar físico es con el eléctrico Bien, ya saben, el agua aquí vamos a utilizar El fantasma es también Casi todos tenemos un fantasma con ataque especial Y lo mismo con los dragones Bien Así que vamos con el eléctrico Bien, estos van a ser los atributos que vamos a subir Lo normal es que ustedes vean Esto así Pero esta vez vamos a hacerlo así Porque obviamente vamos a pegar en físico No queremos que no reduzcan nada Bien, estos son los 2000 puntos que vamos a activar Bien Aquí hay 3 opciones ¿Correcto? Aparte del que voy a utilizar serían 2 opciones más Bien Este va a ser el equipo ¿Ok? Sé que no todos tienen a Zekron Así que un grandioso reemplazo físico Para Zekron es Zepstrika ¿De acuerdo? Pero tiene que estar en 3 de 5 Bien Porque depende Zepstrika depende muchísimo del compi Bien Y si no quieren pegar en físico Y quieren jugar en especial Tienen a Lola Raichu Que es un Pokémon gratuito ¿Correcto? Lo pueden hacer Tienen muchísimos videos con Lola Raichu Así que pueden ir a ver cualquiera de los videos anteriores Que la estrategia es exactamente la misma Obviamente hay una estrategia para Lola Raichu Y una estrategia para N y Zekron Obviamente porque él tiene otro tipo de características ¿Correcto? Bien Vamos a pasar rápidamente a la explicación del equipo El Raichu clásico Es de canjeo Así que todo el mundo tiene acceso a él Inmunidad a golpes críticos Y bueno Vamos a darnos el ataque X Que es muy importante Y nos vamos a dar el crítico Que es incluso aún más importante ¿Correcto? El tablero está enfocado en estas cositas Como ven aquí Cuerpo robusto Apuro curativo El tema de... Esta no me importa Este de acá De recuperar... Perdón Este de aquí 40% de recuperar el ataque X Bien Aquí con quien lo tengo Aquí lo tengo para que haga compie Así que eso no me interesa Bien Por eso es que tengo activado Este tablerito de acá Después Tenemos a Zekron Que el día de hoy Le he dado X Bien O el día de hoy le he dado X Porque creo que ya había retrasado bastante El darle un X Así que aquí lo tienen Y como ven Ahora el compie pega en área Y es en físico Bien Ahora Si bien Raichu nos va a dar ataque físico Nos va a dar hasta un más 4 como mínimo Quizás no llegue a Zekron a tope Entonces él también se puede dar Importante que hagan esto Y yo les recomiendo mucho que hagan Activen esto las dos veces Antes de hacer el compie Porque el problema es que si tú Ya tienes el compie hecho No te va a dar el tema del súper eficaz Bien Y después obviamente Vamos a estar spameando puro Ataque fulgor El tema del enfado No nos interesa Absolutamente para nada Crítico impulsor más 2 Y como su tablero es pobre Simplemente le llenan lo que pueden Y se acabó Bien No hay mucho más ¿Correcto? No hay mucho más Después tenemos a Luxray Que yo lo tengo con inmunidad De golpes críticos Por si acaso Para que no caigan Me es muy valioso El tema de que no caiga él Campo eléctrico Eso es más que obvio Y colmillo rayo Para estar jodiendo Con el retroceder ¿Correcto? Un tablero De acuerdo Completísimo Porque lo tengo a 4 de 5 Para el que no lo sabe Para tener todo El acceso a todo el tablero Tu Pokémon tiene que estar 3 de 5 Con 3 de 5 Ya está Es su máximo Potencial en cuanto a tablero Bien El cuarto y quinto dupe Lo único que hace es aumentar daño A los movimientos Nada más Ok Y este es su tablero Bien Velocidad campo eléctrico Mitigador campo eléctrico Curativo Y más Más curación ¿Correcto? Importante para que sobreviva El mayor tipo posible Así que vamos allá Bien Vamos a empezar Con el crítico Ok Pega bien duro Correcto Ahora ya tenemos Y bien Ya se nos viene El compi Vamos a ver Cómo pega Perfecto Perfecto 1 de 5 De acuerdo 1 de 5 No importa que pierda No No importa Aparte que Recuerde que tiene El tema de Se acabó Se acabó Y es que es brutal No 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 Esto es Es muy increíble El tema de Secron en X De acuerdo Hay una gran Y lo van a ver eso En los videos viejos Bien Porque el modo X No se puede retroceder Correcto Pero es una Diferencia Abismal En tenerlo en X Y no tenerlo en X De acuerdo El hecho de que nos hayamos Desecho rápidamente De los dos laterales Con un solo compi Es realmente Muy pero muy valioso Bien Este Con Sextrica Va a pasar algo Va a pasar algo similar A lo que han visto ahorita Con Secron Porque Sextrica Pega bastante duro Y encima La van a tener 3 de 5 Correcto Así que En teoría Debe pegar Mucho más fuerte Que Secron Que lo tengo ahorita 1 de 5 Bien Entonces Esta es una Previta también Para que vean De que no es necesario Que los Pokémon Que ustedes obtengan De festival Correcto Vamos a hablar Específicamente de festival Y sobre todo Los maestros Los tengan que tener 3 de 5 Correcto Porque un festival A 1 de 5 En ex Al menos Este que es pegador Como verán Funciona de maravilla No tienes que matarte No obtener Los dupes Bien Esto es obviamente Para el que quiera Obviamente Ahorrar sus diamantes ¿No? Así que aquí tienen La lista otra vez Y vamos a pasar Al siguiente Combate Bien Ahora vamos a pasar Con la segunda ronda Que nos dicen No te contengas A la hora de utilizar El movimiento compi Bien Es decir Que el movimiento compi Va a bustearse Mucho más Entonces aquí Lo que vamos a querer Al menos En mi caso Es que Mi Pokémon soporte Sea incluso Mucho más efectivo ¿De acuerdo? En el tipo fantasma Eso no lo voy a necesitar Porque ya saben A quien vamos a llevar Y en el tipo dragón Ya también deben saber A quien vamos a llevar Si es que ya siguen El canal un tiempo Así que en el tipo agua Vamos a utilizar Un soporte ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver Que tal ¿Correcto? Los puntos Son absolutamente Los mismos Solamente que esto Estaba así Entonces como ahora Voy a pegar en especial Le quito este Y le colocó este Y se acabó Bien Después es exactamente Lo mismo Bien Exactamente lo mismo Aquí ya le ponen Pause Le toman captura Lo anotan En algún lado ¿Correcto? Y bien Este va a ser el equipo Aquí algo a tener en cuenta Como verán Swanna aquí corre peligro Porque los tres Pokémon Pegan con tipo roca Pero vamos a probar Vamos a probar Bien Si es que Obviamente no tienen A Swanna en X Que es gratuita Por cierto Pueden poner aquí Un Eevee Pueden poner No sé Cualquier otro soporte X Que sea bueno ¿Correcto? Hay muchísimos soportes Muy 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 interesantes Para poder llevar Yo estoy acostumbrado A Swanna Entonces la vamos a llevar Vamos a ver Si es que me funciona O no Inmunidad de golpes críticos Más que nada Va a ser el tema De la poción Y lo más importante Es la defensa Y la velocidad ¿Correcto? El tablero Enfocado a fulcuración Y muy importante El tornadito Si es que logramos Pegar con él Bien Para que meta retroceso Peliper Está aquí Más que nada Por el tema De lanza lluvia En realidad Existe Existe solamente Para poner la danza lluvia Bien Y obviamente Palkia Con su set De hidrobomba Bien Es un dragón Pero como tiene hidrobomba Y tiene muchísimo Muchísimo ataque especial Entonces podemos jugar De esta forma Bien Crítico impulsor Más 2 Antes de hacer la hidrobomba Obviamente vamos a jugar Con el mundo impasible Para aumentarnos A tope El ataque especial Y bueno Aquí lo más importante Es el crítico Para tener La mayor cantidad De crítico posible Y después Nada más ¿Correcto? Los compis No van a ser Obviamente Con 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 Palkia Bien Así que Vamos allá Bien Empezamos rápido Por aquí Por acá Perfecto Ahí Hemos Hemos evitado Perfecto Me bajan ahí La defensa No me gusta eso Bien Nos vamos aquí Con el compi Ya La danza lluvia Y el hidrobomba ¿Correcto? Ahora aquí He notado un problema Están bajando El ataque especial Mucho cuidadito Con eso ¿Correcto? Metemos aquí La poción Correctísimo Vamos a meter Otra poción Un tornadito Por acá Otra danza lluvia Por si acaso Todo esto es One shot One shot One shot Bien O sea Así de bueno Es Es nuestro querido Palkia Ahí está Se acabó Bien Es una broma Realmente Bien Así de bueno Bien Así de bueno Es Palkia Para los que son nuevos Para el que es un Pokémon Farmeable Es decir Que lo que acaban de ver ahorita Todos los jugadores Podemos hacerlo Porque todos tenemos acceso A Palkia Bien Suana Por cierto También es gratuita Y Pelipers Creo que es de Summon Pero es un Pokémon Tan fácil de obtener Que es probable De que sus primeros Summon Ya lo tengan Bien Y como el tablero Es totalmente irrelevante Con él Lo único importante Es que Que hagan la danza lluvia Y se acabó ¿Correcto? Aquí les dejo otra vez Los tips Y ya pasamos Al tercer combate Estamos ya Para el tercero Y que es lo que nos dice Nos dice Se reduce el daño Producido por ataques físicos Mientras que En la cuarta ronda Se potencian Los ataques especiales ¿Correcto? En la cuarta ronda Como vamos a hacer Un golpe Con un físico Perdón Con el dragón Vamos a hacer un ataque físico Entonces no vamos a utilizar aquí No vamos a ir por lanza Sino vamos a ir por agate Que vamos a ir Full, full, full especial ¿Correcto? Los puntos de aquí Son exactamente Los mismos Que hemos utilizado Con Palkia Porque vamos a pegar A lo bruto Pero con ataque Vamos a seguir Con ataque especial ¿Bien? Entonces Mantenemos exactamente Los mismos Dos mil puntos ¿Correcto? Y vamos a ver El equipo Que ya deben conocer Aquí está El equipo De toda la vida Desde que las he obtenido Tenemos aquí A Marowax Si no lo tienen Cámbienlo Realmente está aquí Más que nada Por esto Porque es a Lola ¿Correcto? Inmunidad De golpes críticos Para que aguante Lo más que pueda Tiene poción Por si es que Algo nos pasa Y que el baile No pare Para perder turnos Para ir avanzando Con el tema del compi ¿Bien? El tablero Lo tenemos A dos de cinco Bien Estoy esperando A que me toque El último dupe Tenemos aquí Para recuperar poción Y para que también Recuperemos Que el baile No pare ¿Bien? Como le digo Eso más que nada Nos importa Para ir gastando Los turnos Para poder hacer El compi Lunala Va a ser la pegadora Del equipo La tenemos Con crítico impulsor Más dos Recuerden De que es un maestro Así que si no Si no la sacaron En su momento Ya la perdieron Entonces Uno de los Pocos Pokémon Digamos Free to play Porque Si ya le han sumoneado Capaz Tienen un Gengar Dynamax O otro Fantasma Por ahí Como puede ser Giratina también Sería Mewtwo ¿Correcto? Pueden jugar Con Mewtwo Aquí Porque Mewtwo Tiene bola sombra Le hacen un tablero Exclusivo de bola sombra Y se acabó el problema Bien El tablero Totalmente pobre De acuerdo Y después Tenemos a Giratina Giratina Es una maestra Más nueva Así que Espero que la hayan obtenido ¿Correcto? Si no tienen A ninguno de estos Pokémon Les recomiendo mucho Que le tiren A la Lilia de temporada La que es soporte Porque es Sin duda De los mejores soportes Del juego ¿Correcto? Y también Puedes colocar Esto de aquí Que es la zona Fantasma ¿Correcto? Importante eso Para poder jugar Para poder ganar Realmente más rápido El tema De los Fantasmitas ¿Bien? Crítico impulsor Más dos Vamos a estar haciendo Obviamente La zona fantasma El golpe Humbro Para no perder Barritas Y esto de aquí ¿Correcto? También lo tenemos A uno de cinco Porque funciona Perfectamente A uno de cinco No necesita Nada más Así que Vamos allá Que esto debería ser Rapidísimo Bien Vamos a empezar Con los busteaditos De una vez Por acá Por aquí Por acá Correcto Me da igual Ahí estamos Bueno Vamos a ponerlos acá Una poción Perfecto Uno más Y aquí se viene ya El compi Vamos a meteros aquí La poción Voluntad fantasma Ya La tengo en ex Por cierto Si es que no lo habían notado La tengo en ex Y se acabó Bien Se terminó Así de fácil Bien Muy importante La zona fantasma Debo decirles Hoy Luna la sola puede Bien Si no tienen a giratina O no tienen al soporte Que puede poner Porque no es que lo ponga Así o así Como giratina Luna la solita puede Simplemente Lleva la ex Y se acabó Vas a poder hacerlo También sin ningún problema Yo antes lo hacía también Sin giratina Pero bueno Después se soltaron A más giratina Lancé por ella Este Y la pude sacar Correcto Aquí les dejo otra vez Por si es que no han visto El tema de los puntos Y ya pasamos Al cuarto ya Vamos allá Bueno Chicos Ahora vamos por la cuarta ronda Lo que nos dicen Los oponentes Con defensa especial Bajas son vulnerables Es decir Vamos a pegar en especial Con nuestro dragón Bien Exactamente Es lo mismo Que hemos utilizado Con palgia Y con lunala Bien Exactamente lo mismo Porque Más que nada Vamos a pegar en especial Solamente vamos a hacer Un movimiento en físico Y después Full especial Bien Aquí se los dejo otra vez Aunque seguramente Ya Como ya lo vieron dos veces Ya es Exactamente lo mismo Y este va a ser El equipo Correcto Aquí tenía pensado Llevar a otro Pokémon de soporte Pero Si tú te vas aquí Bien A los tips Te dice que este tipo Te va a pegar en físico Entonces Escogí un Pokémon Que me dé defensa física Y que también me dé crítico Porque no quiero perder tiempo Con Sigarde Si es que Sigarde Tiene una debilidad Debe ser la única De las poquitas O si es que también Lo quiero llamar Una debilidad Sería el tema De que Necesita el crítico Para obviamente Explotar absolutamente Todo lo que hace Bien Y que ella misma Se dé el crítico Hace que este combate Entre comillas Sea lento Bien Entonces Contraer un Pokémon Que te dé crítico Y encima Defensa física Bien Para este combate En particular Te viene perfecto Ahora Yo pude haber utilizado Por ejemplo Asamacenta Si no es que Asamacenta Lo quiero utilizar Yo versus el campeón Bien Ya estoy adelantando El Pokémon Que quiero usar En ese último combate De acuerdo Entonces Por eso He traído a Togepi De pasadita Para probarlo Bien Porque Primera vez Realmente este es su estreno En la liga Pokémon Bien Así que Yo les recomendé Mucho que vayan por él En el último video Que hicimos de Summons Así que Espero que lo hayan lanzado Espero que lo tengan Porque es realmente Muy pero muy muy bueno Bien El día de hoy lo vamos a ver Nos podemos aumentar La defensa y la defensa especial Al mismo tiempo Esto se puede Spamear Claro que sí Como cualquier otro Poké Pero Necesitas el tablero Bien Yo lo tengo Uno de cinco Así que yo no tengo acceso A eso Aquí Esto es lo más importante El tema del crítico Tiene poción Así que Nos viene perfecto Importante Y le puse la galleta De inmunidad A golpes críticos En su tablero Tiene también Esto de inmunidad A golpes críticos Solamente Que lo necesitas Con dos de cinco Bien Y yo lo tengo A uno de cinco Ahora no voy a gastar Realmente un caramelito Bien Para tenerlo a dos de cinco De acuerdo No lo voy a hacer Ya eso ya depende De cada uno Pero yo no le veo Realmente Gastar Un caramelo Solamente para la inmunidad De golpes críticos Que se lo puedo colocar Acá Bien Nada más Después Tenemos obviamente La que va a brillar La que va a pegar Es Sigarde Eso es más que obvio De acuerdo También como les digo También se puede subir El crítico Pero no me gusta Perder tiempo en eso Bien Simplemente voy a hacer esto Y voy a pegar mil temblores Ojito con esto Para los que no han leído Bien lo que hace Sigarde O no han comprendido Sigarde Necesita Que los rivales Tengan Bien El relevo imposible Y el único movimiento En su set Que otorga ese estado A los rivales Es mil temblores Entonces Pegas mil temblores Una vez Y después Spameas Núcleo castigo O el compi De acuerdo Siempre 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 Pegas El primer movimiento Que debes hacer de ataque Debe ser mil temblores Bien Y por último Tenemos a Dialga Bien Uno de los pokémons Que salieron ya hace unos meses Junto con Giratina Bien Este fue festival Así que va a volver Así que cuando vuelva Tírenle Porque es tremendísimo Pokémon La zona dragón Bien Él tiene la zona dragón Y bueno Tiene velocidad Para aumentar la velocidad Tiene el tema Este de aquí Para colocarse a tope Sus estadísticas Y distorsión Que realmente es un movimiento Bastante Bastante potente Bien Crítico impulsor Más dos Y nada más Bien Vamos allá Bien Vamos a hacer Una defensa Y un crítico ¿De acuerdo? Bien Que bueno Que hizo una defensa Perfecto Otro crítico Ahora si se viene La voluntad Ya Perfecto Ahí con el crítico Vamos a meternos Las defensas A todavía un poquito más Colocamos la zona Metemos otra vez La distorsión gratuita Bien Porque Dialga Tiene eso Cada vez que hace Un movimiento de entrenador Tiene un golpe gratuito Bien Perfecto Notemos otro Nocleo castigo Nos aumentamos Las defensas Nos ponemos Una poción Se acabó Así de fácil Así de fácil Así de fácil Correcto Entonces Hace muy poquito Sigarde se fue Les recomendé En cada video Que hice de Sigarde Que le lanzara ¿De acuerdo? No porque sea dragón No tanto No tanto porque sea De los pocos Que tiene movimiento Tipo tierra Sino que Realmente Es el rey del juego Bien Muy bien chicos Ahora vamos Contra el campeón Blue Ya vieron Todos los otros Cuatro equipos Lo voy a repetir Otra vez Sigarde es Re contra Re contra Valioso en el juego Así que espero Que no se lo hayan perdido Bien Tipo Bicho Y nos dicen que Vamos a infligir A nuestros oponentes Mayor daño Con cambios de estado Bien Aquí yo voy a escoger Este de aquí Para que El tema del compi Nos haga mucho más efectivo También pueden jugar Con este de aquí Yo voy a probar Con este A ver que tal Porque voy a pegar En especial Correcto Ya saben que Ahorita tienen Para sumonear A un pokemon Que nos coloca La zona bicho Bien Exclusivo El único pokemon En el juego Por el momento Que tiene la zona bicho Así que si es que Les interesa Pueden lanzar Por el realmente Un pokemon Bastante Bastante valioso Sin embargo Solo es valioso Por la zona bicha Porque el resto Lo que hace Explota mucho más Con su hermano Bien Entonces ahí tendría Solamente que tener Más diamantes Ok A ver Aquí si Ha cambiado De acuerdo Este no es igual Que los otros Combates que hemos hecho Así que Aquí estén atentos En lo que he colocado Correcto Van a ver Que tiene Todo esto lleno Por aquí Un poquito Nótese que Esto está Bien Está así De acuerdo Porque vamos a Bajar estadísticas Con este equipo Bien Ahí lo tienen Vamos allá Este va a ser El equipo Como les dije Ya les había Spoileado Aquí vamos a usar A Samacenta En este equipo Esa era la idea Inmunidad Golpes críticos Tenemos la poción Aquí Tenemos defensa Bien El ataque me da igual Pero tenemos defensa Y tenemos Probabilidad de crítico De acuerdo Y con el tablero Con el tablero Podemos Recuperar ¿Dónde está? Esto de acá Tenemos un 40% De recuperar esto Y darnos El crítico Más 3 Que es el máximo Bien El pegador Va a ser violeta Así es Todos tenemos Creo acceso a violeta Así que Realmente Siguiendo Digamos o menos Este combate Van a poder Ganarle Sin necesidad De lanzarle A los Pokémon De Summon Crítico Impulsor Más 2 Para que pegue Más duro Gracias al crítico Bien Y tenemos Nos vamos A subir la velocidad Nos vamos a Esto no Esto va a ser Algo en especial Si es que queremos Recuperar vida Pero realmente Vamos a utilizar El tema de la velocidad No Ni siquiera El de la velocidad Probablemente Porque vamos A tener otro compañero Que nos va a dar Velocidad Más 6 Bien Acoso Muy importante El tema del acoso Lo primero que hay que hacer Es meterle acoso A los 3 A los 3 enemigos Bien Importante con eso Tablero Full enfocado Obviamente al daño Bien Apuro curativo Por si acaso Tienes los 2 Estos de aquí No tiene mucho más Bien Si pueden poner esto Incluso a 5 de 5 Obviamente Mucho mejor Y este va a ser En realidad Este y Serna Son entre comillas Los que hacen la magia Bien Porque con el primer compi Nos aumentamos La defensa especial El ataque especial Y la velocidad Mientras que Con Zamasente Nos aumentamos El crítico Y la defensa física Algo muy importante Cuando metan esto Recuerden Esto hace más daño Si está con acoso Bien Importantísimo eso Inmunidad de golpes críticos Y un tablero clásico De toda la vida Que uso yo Que es hasta drenaje Y ya está Bien Vamos allá Vamos a empezar Como les digo Por con el acoso Más acoso por acá Al pesito Vamos a sufrir un poquito Bien Lo recuperamos Eso ya nos da El crítico El crítico Ya asegurado Vamos a meternos Por acá Una poción Y metemos El primer compi Vamos a meternos Otra poción Más Y le vamos a meter El expande Tus horizontes Bien Para meternos El regain Bueno Nos ha puesto El inesquivable Seguimos con el Escoicismo Nosotros Perfecto Con el crítico Todos los movimientos Lo bueno Es que van a ser críticos Tenemos la defensa Especial al tope Perfecto Bien Ahora se nos viene El compi Está con atadura Perfecto Perfecto Seguimos pegando Con esto Ya no nos Podemos curar Ya solamente Es cuestión De De aguantar Vamos a darle Acá El último acoso Aquí ya lo perdimos No importa Fuimos ahí Un poquito lentos Pero se está logrando Como verán Seguimos con el Estoicismo Nos bajan la velocidad Nos da un poquito Igual Cernes es Literalmente Inmortal Ahorita En este momento Y ya está Solamente queda Uno Y se terminó Perfecto ¿Ven? Fin Entonces pueden hacerlo Sin problemas ¿De acuerdo? Shama Shenta y Cernas Son pokémons Totalmente Farmeables Así es Son farmeables Obtenido los 10.000 puntos Vamos a ver ahorita El tema De los equipos Bien Y reemplazos Bien Realmente Una semana Bastante Bastante sencillita Y creo que Dos Dos o tres De los equipos Son bastante Free to play No recuerdo ahorita Todo lo que he utilizado Pero sé que dos De ellos Han sido Bastante Bastante Free to play Vamos a verlos ahorita Es más Este ha sido El más Este ha sido Sencillísimo Pero creo que También ha sido El que más ha durado Bien Ok Primer equipo Como les dije aquí Opciones Pueden ir por el tema Seguir con el tema Del físico Y utilizar a Zepstrika De acuerdo O utilizar Ir por el Ir por el ataque especial Y utilizar a Raichu Alola Correcto El Raichu clásico Se canjea Así que lo canjean Tres veces Y ya lo tienen a full Y en cambio A Luxray Es un pokémon Que si o si Tiene que tener El equipo De acuerdo Si o si Tiene que tener El equipo Porque el campo Eléctrico Es muy Pero muy Valioso Si es que No lo tienen Ya Les puede tocar En cualquier banner Porque está Absolutamente En cualquier banner Del juego Y también Lo pueden sacar Por tickets Bien Segundo equipo El segundo equipo Si es absolutamente Free to play Suana Te la dan Por jugar El modo historia Y Palkia Es un personaje Farmeable De acuerdo Peliper Es un personaje Que te toca Miles de veces Cuando tú lanzas A los banners Bien Es un personaje Como ven Hay tres estrellas Ni siquiera Le he tenido Que subir La revesa Porque Cumple muy bien Solamente Tiene que poner La danza Y se acabó Ronda número 3 Este como siempre Que nos toca El modo fantasma Siempre les repito Lo mismo Si no tienen A los maestros No se rompa Mucho la cabeza Utilicen Un tablero De De mega De mega Mewtwo Enfocado En bola sombra Y se acabó Ponen eso Ponen a Mewtwo Ponen a dos soportes Bien Para que les de curación Para que les de defensas Para que les de ataque especial Y con eso Lo van a poder pasar Sin problemas Obviamente Estamos hablando Del Mewtwo Ah Y sobre todo Si es que tienen algún Soporte X Mucho mejor Bien Para que Mewtwo Acabe más rápido el combate En mi caso Como yo tengo Alguna la X No necesito un soporte X Solamente En ese caso Ah En el caso De la ronda Número dos Creo que Si Es una gran diferencia En utilizar a Palkia Sin un soporte X Que con un soporte X Así que si pueden Colocarlo con un soporte X Si es que no tienen Ozone Pero tienen a Eevee Por ejemplo Pueden hacerlo Igual les va a resultar Muy bien Bien Ronda número cuatro Esto también Creo que No es accesible Para todos Eso lo puedo entender De acuerdo Entonces Que es lo que Vamos a usar aquí Bueno Tenemos al dragón Tenemos a Palkia Si es que no lo quieren Utilizar en el agua Bien Ahora de repente No si lo voy a utilizar Bueno Entonces Podemos jugar aquí A ver Que otros dragones Ha habido A lo largo del tiempo Eternatus Dragonite Cualquiera de ellos funciona Hace poquito Tuvimos bander De Hydreigon Bien Son pokeballs Que pueden utilizar Ahí está Perdón por eso La batería Son pokeballs Que pueden utilizar En reemplazo de Cigarra Porque obviamente No todos tienen a Cigarra Ahora yo tengo Tengo a Dialga Bueno Dialga solito Puede ganar No hay ningún problema En cuanto al soporte Simplemente Como les explicaba Muy bien Yo simplemente He llevado a Togepi Por el hecho De que Justo necesitaba Crítico Y necesitaba Defensa física Si tienen otro pokemon Realmente no hay Ningún problema Bien Más bien Si mal no recuerdo Dialga será el crítico Solito Así que Igual Eterna tu se da El crítico Solito Y tampoco tiene El apuro De Cigarra Bien Así que Con cualquiera De esos La ronda Número 5 Bueno Es otro Combate Bastante Bastante Free to play Como les dije Cernes Cernes y Zamasenta Son farmeables Pueden ir ahorita A farmearlos Si es que no lo han hecho Ya Y el tema De Masker Un pokemon Realmente que te toca También Muchas veces Si es que Te lo dan Por banner No lo recuerdo Bien si te lo dan Por historia O no De todas formas Si te lo dan Por historia Le das sus galletitas Y se acabó De acuerdo Le das sus caramelos Lo subes Y listo Bien No hay mucho problema No tengan miedo En gastar sus recursos En pokemon Que de verdad Les van a ayudar Bien Hay pokemon Que sobradamente Van normal Con 1 de 5 Pero hay pokemon Que si necesitan Tener 3 Las 3 Los 3 caramelitos Bien Tenerlo en 3 de 5 Hay pokemon Que si necesitan eso Porque no son tan poderosos Por si solos Bien Así que Nada más Espero que estos consejos Les ayuden Espero que este video Les haya gustado Espero más que nada Les haya servido Para que ustedes puedan ganar Sus respectivos combates Y obtenerlos 10.000 puntos Esta semanita Así que Si el video te gustó Si el video te ayudó Déjame tu like Compártelo con tus amigos Y cualquier consulta Comentario Ya sabes Lo dejas aquí O si no Lo estaremos viendo En el discord Bien El link del discord En el canal Bien En la descripción De todos los videos Ahí dejo el link De la invitación Para que se unan Y nada más Así que nos estaremos viendo Ya El próximo lunes Creo yo Así que Hasta la próxima